Bien, saludos amigos, que tal? Bienvenidos a este nuevo análisis, nuevo video de la semana 13 señores, ya estamos en semana 13 de la NFL, ya prácticamente separándose los hombres de los muchachos, ya la temporada sumamente adulta y vamos a desgrosarle a todos ustedes como cada semana lo que puede traer la cartelera de fútbol americano profesional para este domingo. Como siempre, José Luis Montilla por aquí contigo, esperando que usted no solamente vea este video, sino que se suscriba a nuestro canal y busque varios videos que tenemos positivos que le harán ser un ganador en las apuestas deportivas. Recordar que como siempre nuestro espacio gracias a las bancas deportivas Movimakers en el 12 de las Américas, eso está en los frailes, bancas Movimakers, haciéndotela, haciéndotela más fácil para que tú puedas cobrar tu jugadilla sin problemas en bancas Movimakers. Anímate, haz tu jugada en bancas Movimakers, también como siempre, gracias a Casa Compraventa Inmoblería Venezuela, que esté la Venezuela frente a los transformadores, va Compraventa, Casa Compraventa Inmoblería Venezuela, apoyando este proyecto. Anímese usted también, apoye nuestro proyecto. Así que, The Monty Sports, los pronósticos de José Luis Montilla. También recuerda nuestros pronósticos, nuestros pronósticos 809-827-7376. Llamando a este número, escribiéndonos a este WhatsApp, puedes conseguir tus pronósticos para cada día, 809-827-7376. Vámonos, señores, con la cartelera del fútbol americano para este domingo, lo que se mueve, lo que trajo el barco. Miren, a la 1 de la tarde, hora de Estados Unidos, 2 de la tarde, hora de República Dominicana, el equipo de Denver estará con Búfalo. Búfalo sale dando 4, el juego tiene un total de 37 y medio. ¿Saben qué? Búfalo anda tratando de pisarle los talones a New England, teniendo en cuenta que la ofensiva de New England no ha estado tan destellante en las últimas fechas. No está de más Búfalo pensar que puede alcanzar a este monstruo del este de la conferencia americana. Vamos a ver qué trajo el barco. La última vez que jugaron ganó Búfalo, 26-17. Anterior, Denver, 24-17. Los últimos 3 lo ha ganado la casa. Denver, Denver viene de perder por 4 de Minnesota, 27-23. Dio un buen juego, pero lo fondearon al final. Ellos juegan bien las primeras mitades y luego se caen. 24-19, Denver derrotó a Cleveland, perdió de 2 solamente de Indianapolis. En Indianapolis, perdió de 24 de Kansas y le ganó 16-0 a Tennessee. Le ganó a los Chargers y a los Chargers. No juegan mal en la ruta Denver. Este es un rival peligroso, cuidadito. Búfalo le ganó a Miami, que no compone nada. Perdió de Cleveland, le ganó a Washington, que no compone nada. Perdió de Philadelphia, le ganó a Miami, que no compone nada. Le ganó a Tennessee en Tennessee. Perdió de New England, le ganó a Cincinnati solo de 4. A mí me parece que podría no cubrirle. Teniendo en cuenta lo bien que está jugando Denver, el juegazo que le dio Denver la semana pasada a Minnesota y observando a Búfalo contra los equipos, más o menos con un poquito de fuerza, ellos pasan trabajo. Yo creo que puede ser una opción interesante, una opción interesante comprarle de 3 a los Broncos de Denver. A ver, 36 puntos, oye, me dije bien poco, 36. Para serles honestos, 36 es poco, es muy poco. Así que el carreraje o el puntaje, en este caso lo voy a dejar tranquilo, no lo voy a cuquear mucho. El clima está bien. Podría, déjame ver, podría estar haciendo quizás un poco de frío. 35 paredes, la temperatura ya agradable, ya varias temperaturas en varios lugares. Entonces, bien. Viendo otros partidos, viendo otros juegos. En la cartelera, el equipo de Tampa estará visitando Atlanta. Atlanta da 3 y medio, el juego tiene 52 tantos. En el total, el Tampa con 3 y 7 no busca nada. Tampa con 3 y 7 tampoco andaría buscando nada. Ya al borde de la eliminación. La última vez que jugaron, 34-32 ganó Atlanta, anterior 34-29 Atlanta. Los rivales de división, Atlanta, 24-21 Atlanta, 34-20. Bueno, Atlanta es su padre, mi hermano. Le ha ganado 9 de los últimos 10. Y no sale como Atlanta cada vez que se ven. Tiene de perder Tampa, 34-17. Le ganó Arizona, 30-27. Y perdió 40-34 de Seattle. 27-23 de Tennessee. Así es muy permitidor de más de 24 en el equipo de Tampa. Atlanta le ganó a Carolina también, 29-3. Y le ganó a Linoli. Atlanta ha hecho unos cambios en la coordinación defensiva que le está dando provecho. Ha ganado dos juegos de manera consecutiva. Cuatro a menos corrido porque aquí le está amarrando los brazos al contrario. Tres y medio de Atlanta. A mí me gusta Atlanta. Me gustan los Falcons. A seguir confundiendo las ofensivas contrarias. Porque han hecho unos ajustes. Y le han salido de lo mejor, de lo mejor. Le han salido muy bien. Aunque no va Austin Hopper. El equipo se llama... De volta prima. El equipo se ha mantenido carburando. Ahora con su corredor. Nuevo corredor. Ya no es prima. Abridor. Me refiero a Brian Hill haciéndolo muy bien. Julio John. Calvín. Riley. Ellos tienen ahí para ellos seguir carburando y ganando el juego. Yo creo que Atlanta, Ana. Y le gusta un teaser. Creo que también es muy buena opción. También si ahora visita a Philadelphia. El equipo de Philadelphia ha dado un puntito. El juego tiene un total de 48 puntos. Philadelphia muy malo contra el pase. Debe irle bien a Russell Wilson en este juego. Finalmente tiene problemas con el partido. Atrás con la defensa trasera. Hay mucha brisa. Eso me preocupa a mí. 16 millas. La brisa. No sé qué tanto eso puede afectar el juego de pases. La última vez que jugaron ganó Seattle 24. Había anterior Seattle, 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 Seattle. Pero Seattle le ha ganado las últimas cuatro veces. Tres de ellos se han dado a menos. Seattle le ganó a San Francisco 27-24. 40-34 a Tampa. Ha jugado dos tiempos extras de manera consecutiva. Seattle tiene problemas con el juego. Un juego aéreo defensivo también. Y Carlson no podría aprovechar esa situación. Pero Philadelphia es muy sube y baja en términos ofensivos. Defensivamente ellos se han comportado. Ellos se han visto bien defensivamente. En su casa perdieron de New England. Le ganaron a Chicago que no compone muchas cosas. Le ganaron a Buffalo Buffalo. Eso fue una buena victoria. Perdieron de Dallas. Perdieron de Minnesota. En Minnesota le ganaron a los Jets. Le ganaron a Green Bay. En Green Bay perdieron en su casa. El equipo de Detroit. 48 tiene el juego. Honestamente le voy a decir a ustedes. Es un juego un tanto complicado. Seattle no ha perdido en la ruta. Pero quién termina invicto en la ruta. O sea, debemos estar esperando que en algún momento Seattle debe perder un juego en la ruta. Pero no es el mejor partido para apuntar. Aunque siempre está fuera. Tienen fuera ahí a Jordan Howard. O sea, ellos tienen varias piezas fuera que pueden hacer de este Philadelphia un poquito puesta arriba la situación. Quizás por eso es posible. Quizás por eso Seattle pueda llevar ventaja. Y si tendrías que coger uno de los dos, cogería Seattle. Los Giants visitan a Chicago. Chicago da 6 puntos. Con 40 en el total. Regresa Russell Sheppard. Sterling Sheppard. Por el equipo de los Giants. Que no están bien. Chicago fue. Ya usted conoce a Chicago. Chicago contra Uriki. Señores, no hay forma. Honestamente, Chicago no le puede dar más de 5, 4, 3 puntos a nadie ahora mismo. Pero los Giants están muy mal. Han perdido 6 puntos de manera consecutiva. No están defendiendo nada. 34 a los Giants. Le permitieron 37 a Dallas. 31 a Detroit. 27 a Arizona. 35 a New England. 28 a Minnesota. Señores, todo el mundo le anota 4 veces. A los Giants es una cosa increíble. Chicago le anotó nada más 7 a los Giants y perdieron. Le metió 20 a Detroit. Le ganó 20 a 13. Perdió de Philadelphia de los Chargers de New Orleans. Si hay un juego que ellos podrían anotar es este. Este juego, Chicago, bueno, si Chicago no anota en este, hay más de 20 que dejen ese asunto. Definitivamente que lo dejen. Y los Giants tienen fuerza de anotar quizás 20 también. Mira, tiene 40 y medio. A mí me parece que puede ser un juego. Un juego donde estén cruzando la barrera de los 40 y medio. Ahora bien, o a más en H o a más entero. Mira, promedio a 11 puntos. 11.4 anotados por juego los Giants en la mitad. Entonces, Chicago permite 7.7. Estoy nadando un promedio como de 18. Chicago anota solamente 7.3 en el H. Y permite los Giants 17 en la mitad. Cuánto permite los Giants en la mitad muchísimo. Chicago podría ganar el H. Pero oye, me pone Michelito Trubisky, mi hermano. Está fuerte. Está fuerte la situación. 4 y 6 tiene Chicago. Y tiene que tratar de ganar los más juegos posibles. La línea bajó de 9. Bajó a 6. En otro partido, Carolina visita a New Orleans. El equipo de New Orleans da 10 puntos. Con un total de 46 y medio. Frivales de división. Estos todos también. Bien, entonces continuamos. Les decíamos que tenemos el partido entre el equipo de Carolina y New Orleans. Este partido tenemos que... New Orleans da 10. El juego tiene un total de 46 puntos en el total. Hay que decir que son rivales. Son rivales estos dos. Rivales divisionales. Carolina viene a perder 29 a 3 de Atlanta. Perdió de Green Bay. 24 a 16. Dos perdidos. De manera consecutiva. Entonces, por los predios de New Orleans. De ahora viene de ganar 34 a 17. Perdió de Atlanta. Le ganó a Arizona. Le ganó a Chicago. Y le ganó a Jacksonville. En el historial, que siempre es importante. Carolina viene de ganarle la última vez. 33 a 14. La casa ha perdido los últimos dos. Anterior a eso, 12 a 9. El equipo de New Orleans. Dos a menos de manera consecutiva para Carolina. Por New Orleans. Intermitente. Entre más y menos. Señores. 9 y medio. Cuidadito. Es mucho. 9 y medio. 9 y medio. Demasiado. De verdad que New Orleans está bien. Lo que tú quieras. Defiende mejor. Pero rivales de división. Yo tomaría los puntos. Aquí con el equipo de Carolina. Más partidos. Miami. Estará visitando a Cleveland. Cleveland a 10 y medio. Con un total de 46. Cleveland necesita ganar este juego. Si ellos ganan este juego. Mejoran un poquito su situación. En cuanto a sus aspiraciones para clasificar. Yo creo que Cleveland debe salir a comerse a esta gente. Cleveland es el gran equipo defensivo. Miami Calvura también. Además. Recuerda que Mike Garber. No está por el equipo de Cleveland. Una fuerza defensiva. Miami puede ser su aporte. Pero yo sé que Cleveland va a notar mucho. Ese juego puede ser Cleveland. Juego y más. Pero sobre todo. Amás se ve bien. El juego se ha incrementado. De 44 y medio a 46. Yo creo que debe ser una fija más. Ese partido y Cleveland. Debe quedarse con la victoria. El juego de Pittsburgh con Cincinnati. Pittsburgh con 5 y 5. Cincinnati con 0 y 10. Señores. Cincinnati todavía no ha ganado un juego. Pero Pittsburgh tiene un hospital. Pittsburgh necesita este juego. Muchísimo lo necesita. Grandemente lo necesita. Pero como es el hospital. Yo no lo voy a poner a usted. A aportar a Pittsburgh. Y sobre todo. Sabiendo que Pittsburgh está en la ruta. De ninguna manera. También el equipo de Oakland. Visita a los New York Jets. Tres puntos. Está el equipo de Oakland. Ese juego tiene un total. De 46 y medio. En el total. Señores. Qué bien. Están los Raiders. Han iniciado a ganar. Se ven bien entrenados. Por Jay Gruden. Yo creo que este equipo. Puede hacer grandes cosas. Muchos mejores. La casa ha ganado 5. 5 de manera consecutiva. Los Jets. Aunque. Vienen de ganar. 34 a 17. A Washington. 34 a 27. A los Giants. Han tenido problemas. Han sido contradefensivas. Muy flojas. Yo creo que debe estarle anotando. Sobre los 30. En este partido. El equipo de Oakland. Que hasta el partido anterior. Que fue contra Cincinnati. Ellos tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos. Permitiendo más de 20. Yo creo que los Jets tienen la fuerza. Para llegar a cerca de 20. Y el equipo de Oakland. La fuerza. Para pasar de los 30. Me gusta Oakland. Juego. Y más en este partido. 30, 23. Una cosa así. Debe ser ese encuentro. Para este domingo. A las 2 de la tarde. Detroit en Washington. Detroit a 3 y medio. Con 40 puntos y medio. Detroit sin juegos aéreos. Pero no es verdad. Detroit buscando ganar. Para mantenerse aspirando todavía. Washington 1 y 9. Ya prácticamente aspirando. El primer pick de la NCAA. Para el año pasado. Con Cincinnati. Detroit debe hacer. Deben ser presas fáciles. Del equipo de Detroit. Me gusta Detroit. Como da 3 y medio. Comprémosle su uno. Vamos a hacer tigres. Mi hermano. Vamos a comprarle un puntito. Y vamos a dar solamente 2 y medio. Con Detroit. Yo creo que es una opción. Interesante. También Jacksonville. Estará con Tennessee. Este partido Tennessee. Da 3 y medio. Con 41 y medio. Fuego. 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 Este partido. Oye. Este juego es bien duro. Mi hermano. Duro. Divisionales. Tennessee con 5 y 5. Y Jacksonville con 4 y 6. Aquí se va a defender. Eso sí. Yo entiendo. Que podría ser a menos en el H. Pero Tennessee a veces. Suele ser traicionero. Y el mismo Jacksonville también. Si yo tendría que jugar. Como fuera menos en el H. De 21 y medio. Dos defensivas muy duras. Dos defensivas que consumen el reloj. Muy corredores de balones. Así que. Puede ser así. El equipo. De Dallas visita a New England. New England a 6 y medio con 45. Ahí se espera ligera lluvia. Cuidado. New England no está apretando mucho el botón del pánico. No está tirando pases muy largos. Brady es cortito, cortito, cortito. Que ha estado trabajando durante toda la temporada. La defensa ya la defensa. Cómo es que se ha comportado. Y New England tiene 9 y 1. Atento a que su defensiva ha hecho todo este año. Es que Brady en momentos apremiantes hace las cosas que tiene que hacer. Pero en sentido general Brady no está teniendo esa super temporada. Dota que nos tiene acostumbrados. A mí no me sorprende si este juego es a menos en el H. Un juego defensivo y un juego duro. Va a correr Dallas para tratar de detener a Brady sentado. New England va a seguir ejecutando su juego corto. Su juego con sus receptores en rutas cortas. Puede ser a menos en el H. A mí me gusta Dallas además tomándolo 6 y medio. Le compro un punto y tomo 7 y medio. Yo creo que voy sabroso para ese partido. También Green Bay estará visitando San Francisco. Tres puntos ofrece el equipo de San Francisco. Ese juego tiene un total de 47 y medio en el total. Green Bay le va a propinar la segunda derrota a San Francisco. Van a empatar la conferencia con 9 y 2 los dos. Así que si hay un juego que yo estoy clarito, clarito de verdad. Es Green Bay que le va a ganar el juego a San Francisco. Sin George Keeter, el equipo de San Francisco. Con problemas en Manuel Sander. Con problemas en Mike Breida. Y ya apretándole el calendario a San Francisco. Y a Green Bay viene Minnesota pisándole los talones. Ellos no se van a descuidar. Me voy con la tropa de Marley Fleur. Me voy con Green Bay a ganar este partido. Nada, señoras. Recordad que llegamos gracias a las bancas deportivas Movie Makers. En el 12 de las Américas Movie Makers. Haciéndotela, poniéndotela más cómoda, hermano mío. Y la Casa Compraventa y Mueblería Venezuela. Suscríbase a nuestro canal. Comparte el video por todas las redes sociales. Y nos sigamos viendo, hermanos míos. Pásame ese caramelo. ¡Catela!